¡Aplausos! ¿Pirata? ¿Verdad que sí? Ahí está, ahí está. Bueno, oye, de todas formas, Pirata, si en algún momento crees que necesitas cantar una ranchera o lo que sea, o organizar un desembarco de droga, lo dices, ¿de acuerdo? Me da igual de coco, ¿no? Perfecto, muchas gracias, bien. Es acojonante, no puedes dejar de mirarle. Bueno, nuestro compañero Litus hoy no está, igual le han nombrado ministro de rock and roll, yo que sé. ¿Hay algún ministro aquí en la sala hoy, no? Bueno, hay que preguntar ahora siempre. Donde llegues tú hay que preguntar. Hoy empiezan en Italia, amigos, las reuniones del Club Bilderberg. El Club Bilderberg, no sé si te suena, es ese club secreto que conoce todo el mundo. ¿Estás fijado? Y que dicen, domina el mundo desde la sombra. Es todo como muy de James Bond, pero con pasta. En alemán Bilderberg significa foro coches. Claro, a ese club... Para que te hagas una idea, cuando te invitan a ese club es todavía mejor que si te han hecho ministro. Fíjate en qué nivel estamos. Van los grandes líderes y también Albert Rivera y Soraya Saez de Santa María. De verdad es así. Se ve que en este año van a ir y como es un club de espías y cosas secretas, muy secretas, la vanguardia ha ilustrado la noticia con esta foto. Ahí está. Bueno, en fin, lo sabe todo el mundo ya. Ahí los tenemos, sincronizando sus relojes. Su objetivo es volver al siglo XIX cuando acaben, ¿no? Yo creo que van porque... A ver, ya tenían la reserva hecha de la semana pasada. ¿No? Si no, ¿de qué? Tú imagínatelo, se la aporta de entrada diciendo, hay un tío allí. Imagínate tú el portero del club Bilderberg. O sea, mide 4'20", ¿sabes? Y dice, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Albert Rivera. Según Metroscopia, pues yo tenía que petarlo muy fuerte. Pero, en fin, han pasado unas cosas en España, que ahora es muy complicado de resumirte, pero que estoy invitado. Y dícelo tú, ¿y por qué has venido con tu hermana pequeña? ¿Sabes? Bueno, yo estoy preocupado por Albert, porque por si se cruza por allí, imagínate con líderes de Canadá, de Francia, de Bélgica, pero él solo verá españoles. ¿Sabes? Que tiene como un trastorno, una anomalía, una anomalía, que es que todo el rato ve españoles, españoles. Españoles por el mundo. Entonces, claro, verá un belga, ¡Oh, español! ¡Españoles! ¡Belga, joder! Tal. He hecho un belga con acento vasco. ¡Bien! Bueno, ya me entiendes, ya me entiendes. Estoy improvisando, estoy improvisando. Pues así va a ir la cosa. Van a pensar que va medicado y nada más lejos. Oye, ojo a los temas que van a hablar, que también se sabe. O sea, secreto no hay nada ahí. Se sabe ya el temario. Van a hablar, dicen, del futuro del trabajo, no el suyo, pero lo tienen garantizado, el de los demás, la inteligencia artificial y la computación cuántica en Rusia. Me encanta el último. Computación cuántica en Rusia. Y Rivera y Soraya allí. Tú vete pensando qué cara pondrías si sale un ruso a hablar de computación cuántica. O sea, estás ahí como que... ¡Ah, claro! Momento para hablar de la computación. Tiene la palabra Soraya. Soraya. Y Soraya, ¿yo? ¿Yo? Y Soraya dice, bueno, como dice un amigo mío, pues tenemos que fabricar máquinas que fabriquen otras máquinas. Pero siéntese, siéntese, siéntese. Bueno, seguro que Rivera y Soraya harán un buen papel representando a España. Es una cumbre y los dos son de trepar, ¿no? Y... Por la cumbre digo. Y ya hay foto oficial de los nuevos ministros de Pedro Sánchez. ¡Pero! No tires ya más Pedro cuando diga Pedro, hombre. ¿Te vas a pasar así toda la legislatura o qué te pasa? Joder, porque me está empezando a joder que se haya ido Mariano. Bueno... La tiramos una vez más y ya está, ¿vale? Pedro Sánchez. ¡Pero! Fuera. La foto de los ministros es esta. Mira. Esto es acojonante. Me ha recordado que el último consejo que vimos así de gente con cargos fue el de la DGT. ¿Os acordáis? Por las nevadas, con Zoido a la cabeza. Vamos a hacer una comparativa, ¿no? Estos ministros con esa última foto. Ahí está. Que tienen todos la cara de... Joder, habrá que comer algo, ¿no? Mira qué hora se ha hecho. Si ya son las dos. Bueno, y nada. Y esta mañana los ministros nuevos pues han quedado con los antiguos para una bonita ceremonia que es la de entregarse la cartera. Yo te doy la cartera y tú te la coges y yo me voy. Me gusta mucho que reutilicen las carteras. Es el Wallapop de la política. Sí, luego se gastan mil millones en un aeropuerto de Ciudad Real. Pero, coño, cartera nueva no. ¿Estás loco o qué te pasa? Si está nueva, si casi no la he utilizado. Tengo curiosidad por saber si se ha quedado algo dentro de las carteras del PP. Y las hemos conseguido. Bien, carteritas. Sal, carteritas. Mira, esta es la cartera de Zoido, ministro del Interior. A ver qué tiene dentro. ¡Oh! 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 ¡Una porra! Y además, además se pone. Das hostias y te alimentas. ¿Sabes? Esto es Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ah, claro. Es la que tenía Fátima Báñez. ¿Os acordáis de Fátima Báñez? La de Martes y Trece. Bueno. ¿Qué tiene aquí? Ah, mira. Pues lo de los santitos. Lo de los santitos. Ah, claro. Porque... Una estampita de la Virgen del Rocío. Ella es la virgen a la que se encomendó para que nos sacara de la crisis. Coño, y funcionó, ¿eh? Me lo voy a quedar. Vaya, la Virgen del Rocío siempre... Ministro y Defensa. Ministro y Defensa. ¡Oh, Dios mío! Era la de Ocospedal. Tenía... Tiene... Un muñeco de vudú. Es Soraya Zay. Es Santa María. Y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Al ostracismo. ¡Pum! Y hablando de la ex vicepresidenta Soraya, ella también ha dejado la cartera. Tú dirás, no. Ha dejado algo mejor. Ha dejado... Aquí lo tengo. A ver si lo saco. El bolso. El bolso. El primer bolso que fue presidente de España. ¿Te acuerdas? Cuando Mariano estaba pues reflexionando, comiendo también un poco, y bebiendo durante siete horas. Este fue el bolso que ocupó el escaño del presidente. Acojonante. Pero... Pues aquí está. Déjamelo, ¿eh? Esto son pruebas. Gracias, Antonio. Un aplauso para las carteras. Gracias. Pero... Ya sabéis como somos los españoles con el cachondeito siempre. De quien más se ha hablado ha sido el ministro de Cultura, nuevo ministro, Máxim Huerta. Ministro de Cultura, Deporte y Salseo también. ¿Qué pasa? Aquí estamos siempre buscando todo lo que podamos, ¿eh? Tras su nombramiento, la gente ha entrado en su Twitter y ha rescatado tweets antiguos como el que saquea aspiradoras en las tiendas después de un terremoto, ¿sabes? Cuando hay una catástrofe que ves salir gente con televisores. ¡Ay, la policía! Pues venga, vamos a saquearlo. Y han encontrado oro. Han encontrado oro. Para aquellos que no tengáis Twitter, aquí va nuestro regalo. Gracias, compañero. Es la lectura dramatizada de los tweets de Máxim Huerta, actual ministro, durante los años 2010 a 2018. Un poquito de cultura que os veo muy despistados. Vamos a ver. Ponme música de cultura. Gracias. Todos son tweets reales. Las tetas de Ana Rosa son de premio español. Dice, de pronto eres ministro y haces lo que te da la gana. ¡Ea! Esto es del 20 de junio de 2013. Espero que no sea premonitorio. Vamos a ver algunas reflexiones del ministro de deporte sobre el deporte. Sobre el deporte. Dice el Humberto Eco. Odio a los deportistas. Yo, el deporte. ¡Qué manera de sobrevalorar lo físico! ¡Ozu! Me encanta este Ozu. ¿Por qué lo habrá puesto? ¡Ozu! ¡Cuidado, ministro! Se dice Ozil. Bueno. Vamos a unos tweets ya más subiditos. ¿Vale? Dijo en un momento dado y publicó. Ahora no sé si quiero follar o escribir. ¿Alguien ha dudado eso alguna vez? Bueno. ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué duda? Porque ya le ves trazas de hombre de cultura, ¿no? También dice, con este calor no apetece ni follar. Bueno, no sé si se ha escuchado. Bueno. Dios quiera que no le pongan aire acondicionado en el despacho. Vamos al último. El último tramo. Dice... Aquí va fuerte. Me cago en el puto vecino maquinero. Por lo que sea, estaba pasando un mal momento. Me cago en el puto independentista. Ahí zanjó un poquito todo el debate territorial, ¿sabes? Bueno. Y ya para acabar, como si de premonitorio se tratara, hemos escogido el último. Dice, que le quiten el Twitter a los políticos de las manos. Por su bien. Bienvenidos a Leymotiv. Movistar. ¡Vamos! ¡Ellos son losigos! ¡Eh! ¡Ah!